Hola chicos, bienvenidos a un top 5 los mejores juegos retro para Android parte 7 y prácticamente tiene muchísimo tiempo que subí la anterior, la parte 6 aquí revisando mis videos aparece que la subí hace 3 años y vamos a retomar porque quise jugar algunos juegos retro que encontré para Android en la Play Store y el primero que vamos a jugar como ya lo vimos aquí atrás es el juego de los pica piedra y ay no, 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 vamos, vamos Pedro, Pedro, tienes que derrotarlo oh, perfecto, es un juego bastante, bastante, este, vamos a llamarle clásico porque yo crecí viendo a los pica piedra como muchos, crecimos viendo esta increíble no anime en mis, va a sonar muy chistoso pero en mi tiempo le decíamos, este, caricaturas entonces aquí se trata de las aventuras de Pedro, creo que nos podemos convertir en Pablo ahí está, y siendo Pablo podemos lanzar, este, como con una resortera vamos a cambiarlo porque aquí va a venir ese pajarra con... ¡toma! de aquí no podemos subir, no podemos subir no podemos subir así que, ¡vamos! y el problema es que me va a regresar hasta el principio vamos nuevamente ¡no! no le pude darme, equivoqué de botón ¡oh, no! otra vez no puede ser estoy perdiendo muy horrible ¡vamos, Pedro! con que avancemos un poquito más vamos, vamos a ver qué tal ¡ahí, eso! ¡no, no, 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 no! ¡ay! pensé que me equivocaba otra vez ¡ven acá, pajarraco! no puedo creer ahí está, perdimos ni modo, vamos con el siguiente juego el siguiente juego es un clásico se llama Dog Hunt aquí está ¡oh! y se trata obviamente este, de derrotar o de darle a los patos que el perro se lanza ahí va el perro se lanza los espanta y yo tengo que darles este se jugaba con una un aditamento ¡ay, Dios mío! un aditamento para la consola donde vía infrarrojo hacías el movimiento y como que le disparabas ahí a la tele y hacías el movimiento de que ibas derrotando a los patos aquí obviamente es más fácil porque lo hacemos touch le da simplemente al pato y está genial vamos avanzando el nivel me gustó mucho es un clásico porque yo lo jugaba este lo jugaba hace mucho tiempo ¡ven acá, pato! perfecto y cuando pierdes o cuando no le das a ningún pato sale riéndose ese perro horrible que es lo que más molestaba que el perro se estuviera riendo vamos con el siguiente juego sin duda alguna uno de mis juegos favoritos en todo el mundo mundial es Snow Bros y me gusta muchísimo porque crecí jugando Snow Bros me iba a las maquinitas a los arcades yo me iba a los arcades y me gastaba el dinero de las tortillas jugando uno de los juegos favoritos que me pasaba jugando era el juego de Snow Bros junto con Tequino Fighters y otros más pero este es un super clásico para mí porque lo jugaba hace muchísimo tiempo me encanta prácticamente se este ¡no! hay forma de poder pasar los niveles de una forma más fácil etcétera entonces me sé muchos muchos truquitos en este juego y me encanta ahí podríamos agarrar las caritas e intentar hacer una vida adicional la verdad es que es un juego que me encanta y por eso lo traemos a este increíble top vamos a hacer una eso vamos a ver sale una poción roja ¡oh! tengo lo mejor la poción roja y la poción azul el famoso juego de la serpiente de los teléfonos Nokia como olvidar este que es uno de los primeros juegos con los que yo empecé a jugar cuando era lo mejor que podías tener este jueguito en tu teléfono y poder jugar con la viborita el snake clasiquísimo y aunque en muchos dispositivos estuvo este este jueguito en sus diferentes versiones el que más se el que más se ubica el que más la gente ubica es el juego de la viborita de los teléfonos Nokia porque inclusive esta aplicación si nos damos cuenta nos permite tener como si estuviéramos teniendo el teléfono a la mano se ve bastante genial me gustó y aquí me puedo pasar horas y horas y horas jugando porque me gustaba muchísimo y creo que ya perdimos no todavía no no me equivoqué como no tenemos los botones físicos es un poquito más difícil el poder atinarle al botón que quieres vamos 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 y así nos la podemos pasar juegue y juegue en este increíble clásico en este increíble retro yo lo calificaría como uno de los juegos de mis juegos favoritos aunque parezca muy sencillo está bastante increíble y por último jugar esta chulada en el celular está bastante increíble porque solamente era un juego clásico ya súper clásico súper retro el juego de buscaminas que lo jugábamos en la computadora increíble no sabía cómo jugar a la fecha no sé qué se tiene que hacer simplemente que no te salgan las minas para que no explotes buscas por aquí y le vas dando en no ya terminamos porque acabamos de perder pero lo que queríamos simplemente era eso que no saliera este pues que no saliera la mina ok entonces ahí vamos buscando vamos buscando vamos buscando y lo único que sabías para perder el tiempo como no estaba internet como no había muchas cosas en la computadora o jugabas solitario o jugabas esto y si el solitario si a esto no le entendía mucho menos al solitario entonces lo que hacíamos solamente era presionar en los diferentes botoncitos esperando que no saliera una mina y eso era todo esa era la gracia de este juego pero créanme que era divertido porque vean sigo jugando y de repente simplemente el hecho de tener que darle donde hay un número y que no salga una mina oh es bastante bastante entretenido este fue el top de juegos retro si les gustó déjenme un like y voy a traer la siguiente parte muy pronto vamos a jugar otra vez vamos a jugar vamos a jugar